Un mensaje de fortaleza envió Monseñor Silvio Váez al Obispo Matagalpino Rolando Álvarez, encarcelado en una celda de castigo por detractar al régimen sandinista y negarse a ser desterrado. Fuerza y convicción es parte de ese mensaje que contempla la petición de libertad para Monseñor Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel, señalado por supuesta traición a la patria y propagación de noticias falsas. Si Rolando me pudiera escuchar, quisiera decirle que no está solo, que con él estamos sus hermanos obispos, con él me siento muy unido en la oración y con él está todo el pueblo de Dios y tanta gente en distintos países del mundo que seguimos clamando por su libertad. Sé fuerte Rolando, confía en el Señor. Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, hoy exiliado en Miami, Estados Unidos, desnacionalizado por la dictadura, denunció que sus cuentas en dólares y Córdoba fueron bloqueadas a por Banpro Nicaragua tras ser declarado apátrida. En un tuit, el padre compartió públicamente dos vouchers en los que notifica le fueron confiscados 100 dólares y 1.000 Córdobas. El religioso tildó de ridícula la acción ejecutada en su contra. Román es un fuerte crítico al ilegítimo gobierno sandinista, por lo que ha sido amenazado con cárcel y muerte. No existen probabilidades de una salida pacífica a la crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua, asegura el Departamento de Estado de Estados Unidos por medio de un informe que recoge las interminables acciones antidemocráticas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hay una incapacidad de los ciudadanos para cambiar pacíficamente de gobierno mediante elecciones libres y justas, se lee en la parte medular del documento. Nicaragua tiene un sistema político muy centralizado y autoritario, dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo Zambrana. El Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales del país, denuncia la entidad estadounidense.